me fui mami para el fútbol voy a mandar mi amiguito mi amiguito debe estar para allá para el monte yo voy a jugar ahí con ellos marquile batalla estamos muy locos el diablo marquile la batalla si no la voy a buscar y no bueno amiguito esa pelota se fue a trenico que hiciera un millón de kilómetros de un chino más para acá y no la voy a buscar y tampoco bueno marquile yo me voy a sentar ahí hasta que la pelota quiera llegar ahí sola espérame amiguito amiguito chancho amiguito marquile y ya amiguito oye la pelota llamando que pelota tiene pelota si no llora ma mire de ella que no está llamando y ya le parece una pelota igualita y vine juguete con ustedes con mis juguetes pero claro amiguito brinca para acá vamos a jugar vamos para allá amiguito espérate marquile primero arreglaste el oro y ya amiguito ya no me lo había visto o no que está todo ciego ábrelo ya ahora sí marquile yo también no amiguito eso eso era para ver como era que se llamaba como que se llama ese muñequito que ya no fui ya lo marquile te le iba a llamar un peo de muñeco no amiguito y mirándola veras que eso lo llega ya con silencio que yo lo dije en los huellos para que juguemos bien ya la amiguito pues tu lo harías pritiendo rápido yo soy el hombre araña y yo soy transforme y yo soy pavo rango y yo soy bate en pongo pero ya no me puedo recompezar pero amiguita yo lo siento porque ya yo recogí ya la amiguita te lo llevaste bueno amiguita nos vamos a dar pues no mas amiguita mas nunca amiguita para divina yo le llame un pelo juguete con ese boiteo eso si es The Gunsters The Gunsters